¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuevo videíto. En esta ocasión va a ser un tutorial súper rápido para explicarles cómo hacer estos labiecitos que están muy de tendencia y muy pedidos para este 14 de febrero. Y va a ser otra técnica de unos corazoncitos con efecto espejo súper lindo que se ve. Bien, para empezar vamos a realizar el de los labios. Aquí yo simulo hacer, o bueno mi idea es como si fueran cuando dibujábamos una ave, así como súper sencilla, vamos a dibujar como una alita y la siguiente alita, pero dándole forma más o menos como de labios, que quede como picudita la esquina, no sé si me explico pero ya viéndolo creo que sí. Ok, para la parte del labio de abajo vamos a hacer como una sonrisita y vamos a rellenar todo el labiecito para que se vea como carnudito, como grueso. Ok, vamos a estar trabajando, yo aquí trabajé con un color de la marca Gloss Over, este color ya tiene un glitter, es un color rojo y tiene un glitter súper finito que se ve hermoso ya el resultado. Ok, ya vamos a hacer nuestro segundo labio, aquí igual vuelvo a hacer como si fuera una palomita, después de esto relleno y recuerden les digo como les comenté, hay que hacer como los piquitos en las orillas, aquí hago como una sonrisa y vamos rellenando dependiendo de qué tan grueso, no tiene que quedar completamente rellena nuestra sonrisa o que quede completamente pareja, sino que tenga como unas partes más gruesas y otras más delgaditas. Entonces esto para que le dé como un efecto más bonito a nuestro diseño y no se vea tan tan sencillo o nada más así como si hubiéramos dibujado a la carrera nuestros labios. Ok, aquí ya nada más para completar yo mi uñita, como es un diseño pequeño, pues nada más le agregué tres. Si tú quisieras que tu diseño se vea como mucho más tupido o agregarle más colores o combinar, por ejemplo, hacer una base natural y poner unos labios rojos y otros blancos, también se ve muy bonito como yo ya tengo en mi manita. Ok, entonces aquí nada más para complementar este diseño voy a agregarle unos corazoncitos. Yo normalmente los hago con pincel sin poner ninguna base, aquí me estoy ayudando de mi puntero, hago los dos puntitos y ya nada más con mi liner uno un puntito y el otro y ya voy formando el piquito y voy formando el corazoncito. Ok, después de hacer esto y antes de que seque la lámpara pueden recuerden borrar y volver a poner o agregar o quitar antes de que seque. Ok, ya seco, ya nada más es cuestión de sellar nuestro diseño, ok. Para nuestro siguiente diseño yo me voy a estar ayudando de este pincel de silicón que es como para aplicar efectos. Yo aquí ya apliqué mis dos capas de base, apliqué un brillo que no tenga capa de inhibición, o sea capa viscosita, capa pegajosita y ya nada más voy a aplicar mi efecto espejo, ok. Así nada más, tallamos que quede perfectamente cubierta toda nuestra superficie y vamos a tomar con nuestro mismo liner producto de nuestro brillo finalizador, ok. Entonces vamos a estar dibujando los corazoncitos en toda nuestra plaquita de la uña. Esto va a hacer que cuando sequemos solamente se va a quedar el decorado o el diseñito de lo que sellamos con el brillo. Todo lo demás lo vamos a retirar y nos va a quedar muy muy bonito el diseño. Entonces como les digo tomo el producto para realizar nuestros corazoncitos, aquí tú igual si quieres pueden ser corazones, pueden ser labios, pueden ser nada más como los lunarcitos, los puntitos, ya es cuestión de los gustos. Después de que hayamos terminado lo mandamos a secar a nuestra lámpara 60 segundos, que quede completamente seco. Ya después del secado vamos a tomar una gacita con acetona y vamos a limpiar toda la superficie de nuestra uñita. Como les comento ya simplemente nos vamos a traer el producto que no se siguió con nuestro brillo. Aquí como pueden ver quedaron marcados los corazones con nuestro efecto espejo y se ve nuestra base color maquillaje, ok. Espero que les haya gustado tanto como a mí estos dos diseñitos. Si fue así no olviden darle like y suscribirse a la página. Bye bye.